Muchos equipos, muchos momentos de gloria, etcétera, etcétera. ¿Cuál decís que es el partido de tu vida? O sea que me lo preguntaron y no sé cuál es el partido. Por ahí, 2-3. Sí, tengo uno que a mí me marcó mucho porque era mi primer mundial, ya con la mayor en el 2006, que fue el de Serbia. El 6-1, 6-0, con baile total. La verdad que fue un partidazo, muy, muy, pero todo el equipo. La verdad que el equipo la rompió y, bueno, yo tuve la posibilidad de hacer dos goles que decís, bueno, mi primer mundial, ya con jugarlo, vos decís, que esto es una locura porque escuchás el himno ahí, es tremendo. Pude hacer dos goles ese día y fue uno de los partidos que me marcó mucho porque, bueno, era el sueño del pibe estar en un mundial y hacer un gol, sobre todo, que la verdad que nunca pensé que se podía llegar a dar. Y aparte ese partido histórico porque es el primer gol de la historia de Messi mundiales. Claro, ¿verdad? El último. ¿Y el gol que más recuerdes? Con selección tengo dos. La verdad que el de México es uno por la instancia que estábamos jugando ahí ese partido, que íbamos a ir casi seguros a los penales. Sale el mejor gol del mundial, ese me quedó muy grabado. Y después el otro, el que le hago a Holanda en la semifinal, que nos lleva a la final, por la instancia ahí. Con el miedo que pateaste, ¿no? El cagazo, todo que había ahí. Yo en el momento no me doy cuenta. Pero después lo ves y dijiste que hay cagado. Sí, pero no, te tengo que decir si estaba como cagado o no. Estaba confiado que lo iba a hacer. Después, a ver, puede pasar cualquier cosa, pues lo puede cerrar. Pero estaba confiado, pero después ves la cara y decís, parece que estás llorando. Llegamos ya.